Hoy toca por fin la review personal del producto. Estamos hablando de MetaQuest 3, como ya habéis visto, este visor de realidad virtual y mixta. Como el propio nombre indica, nos lo trae Meta, la antes llamada Oculus y que compró Facebook. Y este visor puede funcionar de manera totalmente autónoma, como si de un móvil se tratara, y también puede ser conectado a un PC para aprovechar la potencia del mismo. En esta review no os voy a vender las características técnicas de las gafas. Esta review se basará en las sensaciones de uso y es un análisis de usabilidad, si es que esa expresión se puede usar o existe. Se trata de transmitiros lo que os vais a encontrar al usar este visor. Puntos fuertes, puntos débiles y en definitiva haceros más fácil saber si os merece o no la pena invertir vuestro dinero. Con Quest 2 era más fácil recomendarlas, dado que el precio era de 350€. Pero ahora la barrera es un poquito más alta, ya que el precio de entrada son 550€. Quien no entiende mucho qué es lo que se va a encontrar, 550€ puede parecerle un mundo. Y no me refiero al hecho de tener el dinero o no tenerlo, sino a saber la tecnología que lleva y el por qué vale ese dinero. Y por eso mi intención es hacer este vídeo para todos, tanto los que saben de realidad virtual o están metidos en el mundillo, o la gente que quiere iniciarse de nuevas. Antes de iniciar la review, os voy a enseñar una cosita que me han mandado los chicos de VR Cover y que, aunque creía que no, ha mejorado bastante mi experiencia con el visor puesto. VR Cover, por si no lo conocéis, es una marca ya reconocida en el mundo de la realidad virtual, principalmente por ayudarnos en la ergonomía de los visores de realidad virtual. Yo personalmente, durante tres años, he estado usando su cover para Quest 2. Y para mí, sin duda, fue un imprescindible. Esta vez se pusieron en contacto conmigo y me hicieron llegar los nuevos cover para Quest 3, los cuales no son un cambio de facial completo, sino un recubrimiento del mismo. Te vienen dos recambios y tienen incluso una fina tira de espuma para mejorar la comodidad. Además, se puede lavar sin problemas y con esto evitaremos que la esponja original chupe el sudor y la dejemos hecho un asco a largo plazo. Además, como digo, mejorará bastante la comodidad del cover original, del que tanta gente se ha quejado. Tienen dos modelos, uno gris y otro rojo. El rojo, la verdad, es que le da un toquecito vivo al visor. Aunque si hubiese habido uno azul, me hubiese molado bastante más. También he de decir que de primeras, cuando lo vi, dije, esto es como un calcetín para el visor y no sirve para nada. Y, ojo, que me ha sorprendido de verdad. Lo tengo puesto como accesorio fijo al visor. Y dado que las cintas que vienen con el visor hacen que apriete un montón la cara, este cover se agradece bastante y alivia la sensación que te deja el cover original. Así que, si hay alguien interesado, os dejo por aquí arriba un código de descuento para la web de VRCover. Os descontarán un 10%. Como sabéis, todo ahorro es de agradecer. Y nada más. Ahora sí, vamos con el análisis general. Estas son las questres. Como ya sabréis, un visor que viene a sentar diferentes bases. Para mí, son tres los puntos más importantes. El primero y el que llama más la atención a la gente es la realidad mixta. El poder ver tu entorno real mezclado con lo virtual. El segundo sería su nuevo procesador. Trae un chip el doble de potente que su anterior versión, más RAM. Y hacedme caso que no es moco de pavo. El tercero y el que para mí es un cambio real mayor son sus lentes. Son Pancake, una tecnología que las hace mucho más delgadas que su predecesora. Y eso también ayuda a que el visor sea mucho más pequeño. Y además consigue que se vea nítido casi el 100% de la lente. Digamos que para mí esas son las piedras angulares de este visor. Y las que lo hacen ahora mismo único en el mercado de consumo. Vamos a ir repasando los diferentes aspectos y al final os daré un análisis final sobre los mismos. Empecemos por la ergonomía. En este sentido, siento decir que no hemos mejorado mucho respecto a su predecesor. Y es que seguimos teniendo las tintas de tela. Y si sois de jugar mucho, vais a tener que buscar un recambio por una sujeción más cómoda. De hecho, mirad lo que le he puesto a la mía para mejorar la sujeción. Que también os debo decir que con este invento la comodidad me parece muchísimo más decente. El cover, lo que apoya en nuestra cara. Tengo que decir que he usado el facial de VR Cover desde que me llegaron, salvo las primeras horas. Y mis impresiones no fueron malas. Pero aquí no puedo daros una opinión 100% fiable, ya que lo estuve usando con este añadido. El peso se nota bastante reducido, aunque prácticamente es el mismo que el de Quest 2. La reducción de tamaño hace su trabajo con la gravedad y nos da la sensación de que la cabeza no caiga hacia adelante. La calidad de los materiales también parece consistente. Construido en plástico, pero sin sensación de ser de mala calidad. Mantiene un aspecto bastante bueno bajo mi punto de vista. También tengo que hablar del tema de la batería. El visor se bebe bastante rápido la batería. Y si hacemos uso de la realidad mixta, por lo visto, aún más. Estaremos en torno a las 2 horas de uso. Hay para gente que le puede resultar suficiente. La mayoría de los que jugamos a menudo se nos queda corto. Así que os recomiendo el uso de baterías externas o sujección con batería adicional. Para poder usarlo durante horas sin que sea necesario tener que aparcar el visor. Ahora vamos con el sonido. El sonido ha mejorado una barbaridad en potencia. De hecho, tengo que ponerlo a la mitad porque suena muy fuerte. Cuando en Quest 2 jugaba casi siempre con el sonido a tope. Las primeras sensaciones con el sonido me pareció como un poco enlatado y lo notaba raro. Pero con el paso de los días se ve que me he acostumbrado y me parece que consigue escucharse de una forma bastante buena. Yo no soy de ponerme cascos y suelo usar siempre los altavoces integrados. Ya que la comodidad que otorga el no ponerte más aparatos en la cabeza se agradece. Pero siempre, si queréis, tenéis la opción de conectar auriculares por jack e incluso por bluetooth. En la parte del sonido tengo que incluir también el micrófono del visor. Hola a todos, estoy usando MetaQuest 3 y estoy haciendo una prueba de micrófono para compararlo con el de Quest 2. Hola, estoy usando MetaQuest 2 y estoy haciendo una prueba de sonido para ver cómo se escucha comparándolo con MetaQuest 3. Y si bien he conseguido una buena experiencia, pude notar en ciertas ocasiones problemas de popping. Aunque creo que eso podrá ser revisado con actualizaciones. Lo mejor del micrófono es que cuando hay ruido, elimina todo el sonido externo y solo se te escucha a ti. Aunque tengas gente hablando alrededor tuyo o la música a tope. Por lo tanto, bastante sorprendido en este aspecto. Muy buenas, ahora mismo estoy grabando el sonido de las gafas. Tienen una cancelación de ruido super bestia. Voy a poner la música a tope y voy a seguir hablando. Tengo ahora mismo la música a tope, no escucho una puta mierda. Estamos comprobando si el micrófono capta el sonido exterior o solo el interior. Muy buenas, ahora mismo estoy grabando el sonido de las gafas. Tienen una cancelación de ruido super bestia. Voy a poner la música a tope y voy a seguir hablando. Tengo ahora mismo la música a tope, no escucho una puta mierda. Y estamos comprobando si el micrófono capta el sonido exterior o solo el interior. También comentar un problema y es que a través de Air Link, la aplicación para conectarte vía wifi con el ordenador, está habiendo problemas de que no detecta el micrófono del visor. Y con Virtual Desktop no he tenido ese problema. También, como todo, estos pequeños problemas habrá que esperar a que sean parcheados en no demasiado tiempo. Ya que suele ser normal con la salida de un producto nuevo que haya ciertos problemillas. Más cosas, los mandos, los mandos y las manos. Sí, las manos. Este visor, aunque en Quest 2 ya se podía hacer uso de las manos para jugar y moverte por los menús. De hecho, es bastante útil y funciona muy bien. Pero es que en este caso, los mandos y las manos va unido. Los mandos tienen diferentes rastreadores de luz infrarroja para que los capte el visor. Pero también hace uso del seguimiento de las manos a la vez para localizar nuestra posición. El resultado general es excelente, tengo que decir. Donde no llega el tracking principalmente es en la parte alta y detrás nuestra. Pero con movimientos predictivos los pilla sin problema. Si ponemos los brazos en alto o detrás, lo pillará. Solo que si lo dejamos ahí quieto, terminará perdiendo la localización. Pero en cuanto bajemos los brazos y los volvamos a poner en la posición visible, volverán a su posición real casi de forma instantánea. Si hacemos movimientos naturales, tanto por arriba como por detrás del cuerpo, el tracking lo detectará perfectamente. De hecho, he jugado al ping pong y puedes incluso golpear la bola por detrás de la espalda. Aunque el visor no tenga tracking por esa zona. Predice todos los movimientos y los ejecuta con una precisión increíble. En mi uso diario no he tenido absolutamente ningún problema de seguimiento. E incluso jugando prácticamente a oscuras. Además, el habernos quitado los aros que rodeaban al mando, aparte de quitarle ese peso, le añade comodidad. El tacto del mando es similar al de Quest 2. E incluso nos incluye el compartimento con una pila. La cual os recomiendo que compréis un pack de 4 pilas recargables y las vayáis rotando. En este sentido, no tengáis miedo. Las pilas de los mandos duran una barbaridad. Y con suerte nos pedirá cambiarlas una vez al mes y si le damos caña. De hecho, llevo esta semana sin parar de enredar y siguen completas. Respecto a los mandos, hay gente reportando que los sticks tienen un poquito de holgura. Y al tocarlos suenan o se mueven levemente. En mi caso personal diré que sí, al darles toquecitos suenan. Principalmente el derecho. Pero no afecta al uso del mismo. No noto absolutamente nada ni hace ningún extraño. Y esperemos que siga así. Ahora voy a hablar un poco del seguimiento de manos. Y pensaréis, ¿para qué lo quieres? Si en juegos estás limitado. Es cierto, pero esto no está hecho para jugar con juegos complejos. El principal uso es multimedia y de juegos sencillos. Que quieres ver una película, no te hace falta coger los mandos. Solo con el visor te mueves por los menús. Visitas internet. Incluso puedes responder los whatsapps. Las propias apps de vídeo admiten el uso de manos sin problemas. Y respecto a los juegos, el otro día me tiré una hora jugando al Puzzle Place. Un juego de crear puzles en 3D, que es una maravilla. Y el tracking funciona de fábula. Para este tipo de juegos, el no necesitar mandos y para multimedia es un gran alivio. Y lo hace todo mucho más cómodo y orgánico. Cosas que lo hacen todo más orgánico. La realidad mixta. Uno de los puntos que más se han hecho eco los medios del visor. Os cuento. Este visor, como dije, tiene dos cámaras a color que nos permiten ver el mundo real en 3D y a color. Además de un sensor que nos permite detectar todo lo de nuestro alrededor. Siendo capaz de crear una malla completa de nuestra casa y convertirla en espacio de juego. Dicho así queda muy bonito y nos imaginamos viendo como por nuestros ojos pero con el visor en la cabeza. Y siento deciros que esto no funciona así. Tenemos unas cámaras de 4 megapíxel. Y lo que vamos a ver por las cámaras, si nos habíamos hecho muchas expectativas, puede ser de primeras decepcionante. Probablemente la primera vez que lo usemos estemos en el salón o en la habitación con la luz que usamos frecuentemente. Y veremos las cámaras y diremos, leches, ¿qué pasa aquí? Se ve muy piselado y con mucho grano. Esto está mal. Siento decirte que no está mal. Es lo que hay. Ahora vamos con la parte buena. Como todo y con una muy buena iluminación se consiguen resultados brutales. Y es lo suficientemente bueno como para conseguir unas sensaciones increíbles. La demo que trae el visor mola mucho y nos muestra que se pueden conseguir cosas muy chulas. Pero obviamente aún está un poco en pañales. Ahora mismo no hay oclusión con los objetos o con los brazos. Pero ya se está trabajando en ello. Y podremos ver cómo los objetos virtuales podrán interactuar o esconderse en el entorno. Cosa que ahora sucede de forma muy limitada y con ciertos inconvenientes. Respecto a lo que dije al principio de que no se veía como esperábamos. No quiere decir que no sea disfrutable el cómo se ve. Y además he podido probarlo en exterior y con luz diurna y la calidad mejora enteros. Pero claro, en casa normalmente no tenemos la capacidad como para tener una iluminación de nave industrial. Además no he mencionado que ahora por fin podremos consultar el móvil. O incluso leer el monitor con las propias cámaras sin quitarnos el visor. Hay gente que dice no poder leerlo. E imagino que tiene que ser por temas de contraste o la iluminación y brillo de sus pantallas. Por mi parte os tengo que decir que he podido leer el móvil y el monitor sin inconvenientes. Aunque puede ser que os tengáis que acercar un poquito. Para que la iluminación pille bien lo que estáis intentando ver. Como digo, para mí esta tecnología tiene muchísimo futuro. Toca el turno de hablar de una de las mayores mejoras del visor. Las lentes. Y aparte también las pantallas. Sin duda es uno de los puntos más importantes del visor. Y es donde este visor ha dado un salto gigantesco respecto a la mayoría de visores y a su predecesor. Como comenté al principio lleva unas lentes Pancake. Que hace que el punto en el que veamos nítido sea casi completo. Aún así el visor tiene una rueda en la parte de abajo en la que ajustaremos la distancia interpupilar. Esto lo tendremos que ajustar depende de la distancia de nuestras pupilas. Para poder ver bien la pantalla y el efecto 3D. Aunque como digo en este visor tendremos mucho más margen gracias a las lentes que monta. Y es que parece que Meta ha conseguido cambiar un poco las reglas del juego con esto. Nos olvidamos de ver borroso, otorgándonos una visión nítida de la pantalla. Y además nos olvidamos de cosas como el glare. Esos brillos que rodeaban la lente y que eran molestos. Sobre todo para poder leer cosas como subtítulos o letras en general. Tengo que decir, antes de que me digáis que estas lentes ya existían. Sí, Pico tiene unas lentes Pancake. Pero no han sido capaces de perfeccionarlas tanto como Meta. Al menos hasta la fecha. Aunque no todo es perfecto. Las lentes Pancake desprenden otro tipo de reflejos en la lente. Y que por ejemplo en Pico son muy evidentes y molestos. En Quest Pro son casi invisibles. Y en Quest 3 se encuentran en un punto medio podríamos decir. Se pueden llegar a ver esos reflejos como si se aclarara un poquito la imagen. Pero son muy leves y no empañan la experiencia general del visor. Por lo tanto no me parece nada preocupante. Ahora hablemos de las pantallas. Respecto a las pantallas tenemos dos pantallas LCD con hasta 120 Hz. Que nos otorgan además una resolución de 2K por ojo. Una resolución más que decente hoy día. Y que hará que no veamos píxeles o sean casi invisibles. Por lo cual la sensación de inmersión ya ha llegado a un punto más que óptimo en este sentido. Además estas lentes han sido colocadas en forma de rombo digamos. Para así conseguir un mayor FOB. Que esto es el campo de visión que podremos ver a través de las lentes. Que ahora mismo nos otorga hasta 110 grados de lado a lado. Y cerca de unos 100 de arriba a abajo. Podríamos decir que el campo de visión es bastante óptimo. Y no se ha quedado atrás de ningún visor. Respecto a los colores que consigue el visor. Creo que también están a la altura. Y aunque los negros no sean negros OLED. El resultado conseguido es mucho más que decente. Por lo tanto no tengo nada malo que decir de estas pantallas. Aunque sí tengo que mencionar ciertas cosas que se han comentado. Que yo personalmente no las he visto. Por lo tanto en mi experiencia no existen. Pero puede que alguien lo vea o lo escuche. Y luego diga. Oye pero no lo has dicho en tu review. Hay gente diciendo que en ciertos fondos claros. Es capaz de ver Mura. Mucha gente desconoce lo que es el Mura. Yo lo descubrí con PSVR 2. Y esto hace que parezca que tenemos como una gasa. Entre la lente y el propio juego. Ya os digo que yo no he visto ese efecto en PS2. Igual que he oído que las pantallas tienen un poquito de ghosting. Tampoco he visto ghosting apreciable. Así que dudo que la gran mayoría de usuarios que vayan a usar este visor. Se percaten de estos puntos tan específicos. Aún así no está de más comentarlos para que lo sepáis. Por último. También se han reportado píxeles muertos en algunos visores. Como sabéis el producto tiene garantía. Solo tenéis que solicitarla y os darán unas nuevas. Así que vamos a continuar comentando. Como funcionan las gafas en sus dos apartados jugables. De forma stand alone. O sea sin PC. Y conectado a un PC. Empezamos por stand alone. Aquí las mejoras de procesador y GPU se notan al instante. El propio sistema funciona con una fluidez brutal. Pudiendo mientras juegas abrir el WhatsApp para responder algún mensaje. Consultar YouTube en el navegador. O cualquier cosa que queramos consultar. Mientras tenemos el juego abierto. Y el sistema responderá con una velocidad que no teníamos antes en Quest 2. La cantidad de aplicaciones que se está mejorando cada día va subiendo. Y la subida gráfica y de resolución es más que evidente desde Quest 2. Con este visor en muchos casos te hará olvidarte de que estás jugando sin el soporte de un PC. Y aunque los gráficos no sean tan complejos que en un ordenador. La resolución que es capaz de mover un cacharro tan pequeño es increíble. Y solo por el hecho de la comodidad. Muchas veces ni nos merecerá la pena usar el propio PC para jugar. Así que en el apartado jugable hemos ganado enteros. E incluso aunque no mejoren los juegos los desarrolladores. El creador de Quest Optimizer. Una app que hace que puedas subir la resolución de los juegos de forma automática. Ha dicho que va a tener lista la primera versión para dentro de una semana. Por lo tanto las mejoras serán aún más evidentes. También debemos tener en cuenta los juegos que van a salir en estos meses bastante llamativos. Como Asgard Grad, Cazafantasmas o Assassin's Creed. Todos ellos disfrutables desde las propias gafas. Y aquí entramos en otro punto. La capacidad de estas propias gafas. Tenéis que tener en cuenta que si sois gente de tener muchos juegos instalados. Los 128 GB se os van a quedar cortos. Yo tengo 30 juegos instalados y ya tengo el visor lleno. Y diréis ¿Dónde vas con 30 juegos? Pues son juegos que los tengo ahí porque de vez en cuando los juego. Y me gusta la comodidad de tenerlos ya en el visor. O incluso poder grabar vídeo. Pero debido a la escasez de visores de 512 me hice con uno de 128. Así que tener esto en cuenta si vais a jugar mucho sin PC. Al quitarte intermediarios como el PC hace que te apetezca mucho más echarte una partida. Porque será encender y jugar. Entonces la comodidad de tener los juegos ya a mano prima mucho. Ahora toca el turno de hablar de PC. ¿Cómo rinden estas gafas en PC? Quiero decir que me ha sorprendido para bien. Tenía miedo a que ese extra de resolución me hiciera tener que subir de más la resolución para ver mejor. Y que el PC se resintiera. Pero no ha sido así. De hecho el resultado es hasta mejor. Dado que también mejora la estabilidad por wifi del visor. Que ahora soporta hasta wifi 6e. También he podido probar por cable y el resultado conseguido ha sido similar. Con mi punto de vista jugar por wifi o por cable no dista mucho. Más allá de aportar la estabilidad máxima y el poder exprimir un poco más el bitrate de transmisión. Porque por si no lo sabéis el visor puede conectarse por wifi o por cable. Pero en los dos casos la transferencia de vídeo no será directa. Sino por codificación de vídeo. Ya que no tiene una conexión directa como puede ser un display port o similar. Pero como comento ya hemos llegado a unos niveles que la diferencia apreciable. Es sumamente menor y podría ponerte un juego a través de wifi. Y no serías capaz de diferenciarlo si te pongo el cable en la mayoría de las situaciones. Además la calidad que se consigue con PC con este visor es de lo mejor que vas a ver. Y lo mejor a este precio sin duda alguna. Si queréis ver un vídeo en el que me explayo un poco más hablando del mejor visor para PCVR. Y haciendo ciertas comparaciones con otros visores. Lo tenéis en mi canal. Y os linko al final del vídeo. Ahora si vamos con una reflexión final del visor. Después de una semana dándole caña. Creo que es el mejor visor del mercado a este precio. Mejora en todos los aspectos a su predecesor. Y dobla la potencia del mismo. Además de incluir el tema del que hemos hablado de realidad mixta. Que aunque ahora es un poquito anecdótico. Siempre suma. Y nunca vamos a decir que no a más posibilidades. He estado hasta fregando mi casa con las gafas puestas. Y oye eso de verlo como una misión de un videojuego le otorga un puntillo. Obviamente como digo el visor no es perfecto. Y tiene sus inconvenientes. Para algunos puede ser el precio de entrada. Esos 550€. Les pueden parecer caros. Yo pienso que es un precio acorde con lo que ofrece. Para otros la correa que trae de serie. Que tendremos que cambiar. Pero en cuanto a lo que el visor se refiere. Y lo funcional. No veo ningún problema reseñable. Es un producto muy muy redondo. Y creo que está por encima en cuanto a calidad y prestaciones de todos sus competidores. La calidad visual no me cansaré de repetirlo. Es increíble. Y esto además lo convierte en el aparato perfecto para ver películas como si estuvieras en el cine. Si entramos en comparaciones y por terminar. Si tuvieras solo que elegir un visor. Obviamente te recomendaría Quest 3. Todo esto teniendo en cuenta que tienes el dinero. Si tienes unas Quest 2 y quieres dar el salto. También te recomiendo el cambio. Vas a notar la mejora en absolutamente todos los aspectos. En caso de que tengas Pico 4 también te recomiendo el cambio. Si quieres un ecosistema mucho más consistente. Disfrutar del stand alone mucho más. Y conseguir una experiencia visual algo mejor. Además de alejarte de ciertos problemas que te trae de cabeza en Pico. Creo que este sería un buen cambio. A no ser que solo juegues en PC. Y este cambio puede parecerte injustificado. Si ya tienes visores como Quest Pro. Pues puede ser que no te merezca la pena. Sobre todo si lo usas con PC. Ya que hay ciertas cosas que Quest 3 no puede luchar contra Pro. Pero si tu interés se basa en la mejora de la realidad mixta. Y el uso del stand alone. Sin duda te recomendaría el cambio de Quest Pro a Quest 3. Y nada más. Hasta aquí la review personal. Un poquito hablando de todo por encima. Cuáles han sido mis opiniones finales. A lo largo de esta semana de pruebas y toqueteo. Y nada más. Si os gusta el contenido. Ya sabéis como siempre. Suscribíos. Dadle a like. Comentarios. Y nos vemos en más vídeos. Hasta luego. Y muchas gracias. Bye bye.